Desde este lado del patio, es presentado por Maracaibo.com, Gente Machete y Mata Emango Producciones. Voy a leer los mensajes, dice Paola, totalmente, ¿acaso sucedió lo mismo con colecciones de ropa para niños? Porque tenían nubes con arco iris, ya suponían algunos padres que esas marcas apoyaban a la comunidad LGBT. Y Elena dice, ok, dice, sí Paola, si no estoy mal fue Target. Y llevaron a ciertas marcas a retirar del mercado ciertas colecciones de ropa para evitar escándalos de clientes dentro de las tiendas mediante redes sociales, denunciándolos como si fuera un delito. Ok, dice aquí, con respecto ahora, Zenita Alonso dice, con respecto ahora a esto de la comunidad LGBT, hay cosas de cosas. O sea, tengo un hermano gay y no apoya todo tampoco, lo he aceptado como es desde mis 11 años. Los colores no son lo malo, los colores no son lo malo, es la conceptualización que le dan las personas. Dice Yelena, Zenita dice, pero el tema de lo no binario, el EJ y la pedofilia y todo eso ya es como demasiado. Ya va, pero ya va, cuidado, que, he cuidado, ¿por qué mezclan una cosa con la otra? ¿Por qué coño mezclan? ¿Por qué coño mezclan? ¿Ya va la pedofilia? El lenguaje exclusivo. ¿Ya va la pedofilia? Ajá, ajá, con el lenguaje exclusivo. ¿Qué coño tiene que ver? Vayan a mamar, no tiene nada que ver. Y además la pedofilia es un asunto... Ajá, ajá. El tema principal con el tema de la sexualidad. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. El tema principal que estamos hablando tiene que ver, porque ya va, la pedofilia no es un asunto de... ¡Claro! ¿Qué es eso? Eso ya va. Y yo te puedo apostar, o sea, que estadísticamente comprobarte que hay más casos de pedofilia... ¡Obvio! ...de entre heterosexuales. ¡Obvio! ¡Obvio! Porque son más, para empezar, ¿no? ¡Obvio, obvio! Yo te lo digo yo, que son más. Porque como dice Héctor, nadie los ha contado. O sea... Nadie los ha contado. Son cosas de cosas. O sea, ahí no tiene que ver, porque ya va, o sea, es que eso no tiene que ver con... Estamos hablando, esa es la maldad. Eso es un acto de maldad que comete el humano. Es maldad. Y eso es parte de un sistema que le mete a la gente que tiene que asociar esos dos discursos. Esos dos términos para... Eso es parte de un sistema que le mete a alguien que quiere vender galletas. O sea, alguien que quiere vender computadoras, que les mete a la gente que tiene que decir que la pedofilia y el EY y el lenguaje inclusivo tienen algo que ver. Claro. En un mismo discurso. ¡Por favor! Claro, claro. Porque exacto. O sea, está ahí librando a ese porcentaje altísimo de heterosexuales, pedófilos. Los estáis sacando de la ecuación. ¡Claro! A la hora de hacerlo así. Porque es algo propiamente de la homosexualidad o de la comunidad. ¡Claro! Eso es algo de la humanidad. Sucede que en familias respetadas se conocen situaciones relacionadas con estos actos y se queda callada la gente. ¿Me explico? Se queda callada la gente y no pasa nada. Ha pasado toda la vida. Toda la vida. Ah, no, pero que claro, ellos no hablan con el EY. Y por eso es que me quedo callada. Lo vuelvo a decir. O sea, que a mi hijo le gusta el rosado o que juegue con una muñeca es más escandaloso para muchas personas que, yo no tengo hijos, por cierto, que juegue con pistolas o que esté expuesto a una violencia mucho más. Edgar dice, verga, viajé a cenar cuando se hablaba de los lentes de Apple. ¿Cómo llegamos aquí? Excelente programa. Gracias, Edgar. Héctor, ¿ibas a contar algo? Sí, creo que lo que están, el ángulo que están comentando, evidentemente, si está dentro del marco de lo que se considera lo bueno y lo malo, que es de lo que hablamos hoy, hay un acierto total. Y coincido con eso. Definitivamente, el perjuicio orientado hacia el tema de la biodiversidad sexual es incorrecto y coincido con eso. Que está generando un odio, está generando un odio en una generación. Comercial, comercial. No, comercial y vivencial real. Recordemos que todavía hay países donde asesinan a las personas por su gusto. O sea, imagínate que empiezan a matar a la gente que no le gusta la cebolla. Digo, aquí en este planeta hay de todo. Vos sí sabéis, ¿no? Que aquí, en este planeta hay de todo, ¿no? Entonces, obviamente, eso está generando un rechazo y además que está infundado en cosas absurdas. Porque es que, repito, el problema no es que parte del cuerpo te amanece doliendo. El problema es la persona y las acciones y lo que te hace a ti ser humano, empático, socialmente saludable. Es lo que realmente importa aquí. ¿Verdad? Y repito, sois un doble moral si te estáis escandalizando porque tu hijo dibuje un arco iris y no porque se agarre golpes en el colegio o porque estés jugando videojuegos violentos. Y disculpa que te interrumpí, Héctor. Bueno, sí. Volviendo un poquito al enfoque original antes del enorme paréntesis que hicimos en el tema de la sexualidad. Tan grande es el paréntesis que me estoy devolviendo en este momento para intentar recordar. Perdónanos, Héctor, por favor. Perdonanos por haber hecho algo tan malo. Sí, es que al mismo tiempo, mientras intentaba mantenerme conectado con lo que quería decir, al mismo tiempo estaba asimilando e imaginando las posibles respuestas para el tema de la sexualidad. Pero me di cuenta que eso se iría a otro capítulo, o sea, a otro podcast, a otra emisión. Pero por mucho, porque hay bastantes cosas que deciden en ese respecto. Y lo que iba a decir, ya lo recordé, prácticamente fue la misma forma con la que comenzaste tú, Javier, hablando de lo comercial. Yo creo que hay una mercadotecnia profundamente intencional en lo que respecta a promover todo lo necesario para que la gente tenga la tendencia a tener una entretención morbosa. Y me causa curiosidad, antropológicamente, qué factores están considerando estos grupos que hacen la mercadotecnia, que les parece que son acertados, orientados a todo esto de la morbosidad y la violencia, y consiguen la audiencia que necesitan, evidentemente, para la rentabilidad. Sí, por supuesto, por parte de ellos es el factor económico, por parte de ellos es el factor económico. Pero, ¿cuál es la ciencia que está detrás de la certeza de que este tipo de contenidos lleva a toda la gente como borrego a mantenerse entretenidos por algo que es morboso y que es incorrecto y a desviar su atención de las cosas que verdaderamente... Te tengo la respuesta, te tengo la respuesta, porque todo el mundo es malo, porque todo el mundo es malo, y a la gente se encanta conectarse con las cosas malas. Eso es maldad. No, y Héctor sabe perfectamente que... Sí, se está haciendo... Voy a leer los mensajes. Paola dice, yo como madre le he enseñado a mis hijos que el azul y el rosa son solo colores, no te define como persona, y que la empatía hace a los demás, es la aceptación sobre quien decide ser quien quiere ser. Zenith Alonso dice, hablo del MAP, yo como mamá leí sobre eso y me siento aterrada. No sé si ustedes saben lo que es el MAP, M-A-P, no sé, movimiento debe ser algo así. ¿Me puedes explicar, Zenith, por favor? Yelena dice, si es lo mismo hago con mi hijo de 7 años, lo he visto de rosado, y eso no lo hace menos hombre que otro niño, es solo un color, como bien dices, Paola. No, no, ya va, ya va, un momento, ya va. Y un momento, el rosado, ni hablar del rosado, o sea, eso ni siquiera es un tema gay, ¿ok? Lo del rosado, ni siquiera, eso es una cosa que tienen que resolver los heterosexuales. Yo uso un zarcillo. Por eso, por eso, o sea, lo del rosado sí que ni siquiera les pertenece a los gays, a ninguno de los gays, eso ya es un asunto de mujeres y hombres, que... Ya vi lo del MAP, no lo puedo decir, como es este tipo de palabras que tenemos que evitar, pero lo del MAP es terrorífico, olvidé el nombre de la chica que hizo comentario, pero coincido con ella, lo del MAP es terrorífico, sin embargo, entra un poco en esto que mencionabas más un poco cuando hablaba Javier, que esta cosa no tiene que ver con esta, y no está estrictamente ligado a eso. Pero si hablamos estrictamente de sexualidad, lo del MAP, no sé si tiene la suficiente, o el mínimo de posibilidad de atribuirle una categoría sexual, porque es una categoría de terror, de maldad, de maldad. Porque aquí estamos hablando de una desviación psicópata, psicótica, absurda, donde se está celebrando, es un movimiento que pretende celebrar la atracción por menores de edad. O sea, ya... Sí, ya ese tema lo había visto, pero eso no tiene nada que ver. No, Zenit dice que lo relaciona con la comunidad, pero es que no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver. Muchachos, ahora sí necesito que se extiendan en esa parte en la que ustedes difieren, en el que pueda existir alguna similitud, porque estoy viendo básicamente un meme de ese que sale en los tres Spiderman, señalándose así como que tú, 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 y todos los mismos de las distintas dimensiones en el mismo lugar. ¿Por qué creen ustedes que no tiene absolutamente nada que ver? ¿Cuál es la matriz de la psicología dentro de patologías, o dentro de una conciencia plena del desarrollo de la personalidad? Te lo digo directamente y ya te lo respondí. Va a separar lo que hace que una persona decida si es homosexual o si es heterosexual y no entra en esa categoría algo que tenga que ver con la edad de las personas. Yo sé que lo terrorífico, como lo dije hace un momento, se atribuye estrictamente a la atroz experiencia que representaría para un niño que a los adultos no se le permita institucionalizar, oficializar y legalizar eso que ellos están describiendo. Pero otra cosa es la ciencia que tiene que estar detrás de la comprensión de ese tipo de conductas. No, no hay ninguna comprensión en lo absoluto. Eso es completamente abominable. Estamos hablando de que eso... Escúchame, pero escúchame. ¿Por qué no es abominable el homosexual si es aceptado? ¿Por qué no es abominable? Porque si por algún grupo de la sociedad es abominable que dos hombres sean homosexuales, porque para algún grupo de la sociedad es abominable, para muchas culturas y para muchas religiones eso es abominable. ¿Por qué lo otro tiene una dirección y una óptica? Te lo voy a decir clarito y rafado, porque principalmente cuando estamos hablando de dos personas homosexuales, estamos hablando de dos personas que están en concordancia, en su pleno consensuado, mayor de edad, mayor de edad, mayor de edad. Yo dije que las implicaciones para los derechos del menor son obvias. No, pero ya va, que no me dejes de responder. Estoy hablando de la naturaleza, de la conducta que asume el adulto que decide o que percibe que tiene atracción. Ah, es antinatural. Y lo otro no es antinatural entonces. No es antinatural. Lo otro es perfectamente viable y coherente y yo no estoy asumiendo ninguna posición en relación a eso. Pero no puedo separar lo otro simplemente. Yo no voy a separar lo otro simplemente porque hay un consenso social. No, 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 yo no estoy diciendo que es un consenso social, Héctor. No, no, yo no estoy hablando de que son una propiedad de eso. Eso lo hacen tanto homosexuales como heterosexuales. No, no, y yo opino lo siguiente. Con los niños no se meta nadie. Sí, no, los niños, los niños, los niños. Cuidado, cuidado. No es otra cosa. Y no estamos hablando, quiero aclarar, mi nombre es Javier Rincón Estrella y yo opino que con los niños no se mete nadie. No voy a defender nada que sea en contra de el niño. Y repito lo que dice Javier. No hay comparación, Héctor. No hay comparación. Ajá, ajá, ajá. Tocar a un niño no... No hay comparación. Yo lo puedo vestir del color que yo quiera. Lo puedo vestir del color que yo quiera. Pero yo tocar... Que quede claro en este programa que yo no estoy de acuerdo con... No con Héctor, con Héctor, sino con el MAP... No quiero confundirse tanto. No, 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 no quiero ver... Es importante aclararlo, ve, Héctor, ve. O sea, estamos... ¿Sabes por qué no tiene nada que ver y lo que lo dije hace rato? Porque el mayor porcentaje de la población, según las estadísticas, es heterosexual. Y este problema de lo que busca reivindicar el MAP es una práctica abominable que se viene realizando desde el principio de los tiempos. ¿Sí me explico? Donde están vulnerando la inocencia, la inexperiencia, no son personas que están en capacidad de decidir ni de razonar acerca de eso. Hay una violencia allí, ya directa, directamente. ¿Y dónde termina esa violencia? ¿Dónde termina esa violencia? A los 18 años, ahí termina. Ahí desaparece por arte de magia. Ah, bueno, yo creo que ese sería... Pero oye, Ángel, 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 sí, yo creo que podríamos hablarlo en otro tema y convocar a un abogado que nos explique bien eso de la mayoría de las... Pero yo, 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 yo... No, yo no tengo dudas legales. Legales no tengo ninguna duda. Yo solo sé, yo solo sé que legalmente, antes de los 18... No. Y ya va, ya va. Ahora, podríamos preguntar en otro programa a algún abogado, a un psicólogo... Y esas leyes vienen de un estudio en donde dicen que las personas ya a esa edad tienen una suficiente conciencia del mundo, un desarrollo emocional, psicológico, en el que le permiten ser responsables de sus propias decisiones. No lo inventé yo. No lo estamos inventando nosotros. Pero de todas formas, repito, nada tiene... O sea, la maldad no es algo que esté relacionado si coméis cebolla, si te vestís de rosado, si no te gusta el chapulín colorado, o si... No sé. Lo que está mal, está mal. Venga de donde venga. Que a mí me gustó un hombre... O me gustó una mujer. ¿A quién le estoy haciendo daño con eso? Si yo beso a un hombre o dos mujeres se besan, ¿a quién le están haciendo daño? Porque simplemente se están dando una nota de amor. En el otro caso se está haciendo daño.